Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa. Ahora comienza tu programa Refrescando tu vida con el Pastor David Abreu. Bendiciones, muy buenos días, te saluda tu hermano y amigo el Pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza con una edición más de tu programa Refrescando tu vida. Programa de reflexión y oración que va a administrar de una manera muy especial a tu vida. Así que saludamos a toda nuestra audiencia de Red 93.3 FM, Radio Grito 1200 AM y 91.1 FM. Un abrazo virtual desde la distancia declarando la bendición de Dios sobre tu vida. En este momento, tal vez te estés yendo hacia tu trabajo, hacia tu lugar de estudio, simplemente esté en tu casa comenzando un nuevo día. Yo te invito a que te unas a mí en oración y que juntos encomendemos al Señor nuestro camino. El salmista declaró, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Así que lo mejor que podemos hacer es entregarle todo al Señor, presentarle nuestra agenda en el nombre del Señor Jesucristo para que Él nos ayude, nos guíe y nos revele su perfecta voluntad porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo mejor que te puede ocurrir en este precioso día es que tú camines en la perfecta voluntad de Dios. Así que oremos, Padre, te damos gracias por un nuevo día, celebramos tu misericordia, celebramos tu amor, celebramos tu gracia, celebramos el hecho de que tú nos das nuevas fuerzas en esta mañana para enfrentar los desafíos que tengamos, Señor, durante todo el día. Señor, junto al salmista declaramos que tú eres el que nos ciña de poder, el que hace perfecto nuestro camino, el que hace nuestros pies como de sierva y nos haces estar firmes sobre tus alturas. Así que dependemos de todo nuestro corazón de ti y rendimos nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo rendimos a ti, Señor, declarando que tú eres el dueño de nuestra vida, Padre. Y declaramos y te pedimos, Señor, que se haga en nosotros conforme a tu palabra. Te entregamos nuestra agenda, te entregamos cada asunto que tenemos que trabajar en el día de hoy. Y descansamos, Señor, que tú vas con nosotros como poderosos gigantes, Señor. Recibimos tu paz, Señor, recibimos tu gozo, recibimos la manifestación de tu espíritu en nuestra vida. Y declaramos que independientemente de que se levanten tormentas, Señor, en nuestro caminar en este día, Señor, llegaremos a Puerto Seguro porque tú estás en nuestra barca y tú diriges nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¡Aleluya! ¡Qué bueno comenzar el día empoderados en oración, creyéndole al Señor con todo nuestro corazón! Quiero, antes de ir al tema de esta mañana, que he titulado Instrucciones para la Carrera, invitarte a nuestras celebraciones en Ciudad de Alabanza. Nos reunimos los miércoles a las siete y media para tener una noche de presencia, de oración, de adoración juntos, en armonía. Estamos teniendo una noche preciosa donde vemos cómo Dios se manifiesta, donde su paz nos inunda. Los viernes se reúnen nuestros jóvenes. Creo que este viernes tienen las reuniones de los grupos pequeños. O sea, ellos le llaman plug-in, donde están las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, y pasan un tiempo llevando un tema, siendo discipulados y ministrados. Y el domingo, nuestra fiesta de alabanza y adoración, iglesia del niño, vamos a estar ministrando la palabra del Señor y vamos a tener un tiempo bello. Estamos en puro avivamiento. Ese avivamiento que el Espíritu ha anunciado a través de su profeta ya ha comenzado. Esa es la gran noticia. Ya el avivamiento ha comenzado y vemos cómo aún el cielo se manifiesta en la tierra de una manera especial. Ángeles están adorando junto al pueblo de Dios. Vemos testimonios maravillosos de sanidad, de liberación, de salvación. Así que únete a nuestra fiesta todos los domingos a las 10 de la mañana. Y estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca. Llegas por la 111 a la luz de las papas y ahí doblas. Si vienes del área de Aguadilla, doblas a la izquierda. Si vienes del área de San Sebastián, doblas a la derecha. Y en el kilómetro 0.4 vas a encontrar una entrada preciosa con una verga que dice Ica. Y ahí detrás hay un edificio que Dios nos ha regalado en forma de cancha donde hacemos fiestas, Señor. Así que será un placer abrazarte, recibirte en nuestras celebraciones. Cada domingo a las 10 de la mañana, los miércoles a las 7 y media de la noche. Instrucciones para la guerra. Sí, ese es el tema de hoy. Y quiero comenzar diciéndote que tú y yo estamos en una carrera. Aunque tú no te veas a ti mismo como un atleta. Aunque tú no hayas corrido nunca en un maratón. Estamos en una carrera. Y eso es inevitable. Estamos en la carrera de la fe. En la carrera de la vida. Estamos en ese maratón. Y hoy a través de la escritura queremos analizar una serie de instrucciones que da el escritor de la carta a los hebreos, inspirados por el Espíritu Santo, sobre cómo correr esta carrera con éxito. Así que yo te invito a que si tienes tu Biblia o simplemente me escuchas, tal vez estés manejando Hebreos 12, del 1 al 4, leo de la versión de las Américas. Por tanto, puesto que tenemos en nuestro tan gran nubes de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismos, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Comienza el escritor en este versículo 1 del capítulo 12, estableciendo un enlace entre el capítulo anterior, el capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de la fe y del testimonio que los antiguos dieron acerca de la fe. Esos grandes hombres y mujeres de fe, esos héroes de la fe que dieron testimonio de una fe inquebrantable ante las situaciones que vivieron. Así que, teniendo en cuenta que no estamos solos en esto, que no somos los únicos que estamos sufriendo, que no somos los únicos que tenemos luchas y batallas aquí en la vida, que hay gente que también tiene luchas, que hay el testimonio de hombres y mujeres que en el pasado, y lo tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que enfrentaron tantas situaciones, pero por la fe vencieron cada situación hasta llegar a la meta en su carrera de la fe. Así que, teniendo en cuenta ese testimonio, despojémonos, despojémonos. La primera instrucción de cómo debemos correr es que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando hablamos de peso, estamos hablando de toda presión, de toda carga. Recuerden que estamos en una carrera y si establecemos un paralelismo entre lo espiritual y lo natural, en lo natural todo corredor, toda persona que corre en un maratón, tiene que correr lo más liviano posible para poder llegar a la meta. Tiene que tener ropa liviana, tiene que tener los tenis apropiados, no puede tener ningún peso encima para que realmente pueda llegar a la meta con mayor facilidad. De igual manera, nosotros podemos tener a nivel emocional y espiritual diferentes pesos, rebeldía, rencores, resentimiento, coraje reprimido, heridas del pasado, lutos, tantas situaciones que pueden ser una carga en nuestra alma emocional, recuerdos amargos, amarguras profundas en nuestra alma, que sirven como peso, como carga, que a veces pisamos pero no arrancamos, queremos echar hacia adelante, queremos superarnos, queremos crecer espiritualmente, queremos hacer la voluntad de Dios y cada vez que queremos levantar vuelo, hay algo que nos hala hacia abajo y nos impide volar en las alturas que Dios tiene destinado para nosotros. Ese es el peso. Por otro lado, tenemos el pecado, la desobediencia a Dios, las debilidades de la carne. Cada uno de nosotros tiene su talón de adquirir, tiene su punto débil, el enemigo la conoce muy bien y tenemos esa lucha contra la carne, lucha que va a estar en nuestra vida presente hasta que nos muramos o nos vayamos a morar con el Señor o el Señor venga por nosotros. Pero mientras estemos en este cuerpo físico natural, vamos a estar luchando con tentaciones de la carne. Y hay momentos en que cedemos. Aún habiendo nacido de nuevo, hay momentos que desobedecemos a Dios. Y el pecado, aunque Dios nos sigue amando a pesar de que le fallamos, aunque Dios no nos descarta, aunque Dios no se da por vencido, ese pecado se convierte en un terrible peso que nos impide manifestar en nuestra vida la plenitud de todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, las instrucciones son que nos despojemos de ese peso y de ese pecado. La palabra en griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, griego koineo, o sea, el griego popular. La palabra que se utiliza aquí es la palabra apotitemi, que significa sacar de uno, dejar, desechar, poner lejos, alejar, separar. Tenemos que ser radicales en eso. Tenemos que ser proactivos en esto. No podemos seguir procrastinando. Tenemos que ser intencionales e identificar ese peso, identificar ese pecado. No podemos tapar el cielo con la mano. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con Dios y reconocer en qué estamos fallando, cuál es ese pecado que más cedia, esos pensamientos negativos, esos pensamientos impuros, esas inclinaciones iniguas, esa iniquidad que hay en nuestra vida. Tenemos que identificarla y echarla fuera de una manera radical, bastándome la gracia de Dios, dependiendo del amor de Dios en oración, en ayuno, en adoración, en la palabra, dependiendo de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tenemos diferentes herramientas que el Señor nos ha dado para fortalecernos y tener el carácter y el poder para echar fuera, para desechar todo aquello. Jesús fue radical. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y no que lo vayamos a hacer literalmente. Es que podemos identificar los ambientes, los lugares, los programas, lo que vemos, las páginas, todas esas cositas que de una manera u otra nos debilitan y hacen que nosotros nos inclinemos hacia la desobediencia, hacia el pecado. Tenemos que identificar ese peso, ese peso emocional. Si todavía hay alguien que yo no he perdonado, tenemos que venir humillados, sinceros, humildes ante el Señor para decir, Señor, aunque no tenga fuerza para perdonar a mi padre, a mi madre, al tío, al vecino, etcétera, al pastor, al que me haya ofendido, pero dame fuerza en tu nombre, yo lo perdono. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque el perdón tiene una liberación, tiene un poder de liberación. Tú te liberas del peso. Cuando tú de una vez y por todas perdonas a esa persona que te ha hecho sufrir, tú eres liberado de un peso, de un peso que te oprime y que te impide crecer y que te impide correr esta carrera con éxito. ¿Qué otra instrucción nos da el escritor de Hebreos que además de que nos despojemos, una de las maneras en que tenemos que correr esta carrera es con paciencia? Aquí el término paciencia es un adverbio porque describe cómo debemos correr. Con paciencia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! Por algo un salmista dijo esperar en ti difícil sé que es. Porque queremos que todo sea estilo microondas. Hundir 20 segundos, 30 segundos y hasta todo está cocinado. Pero si hay algo que forja nuestro carácter es los procesos de Dios para desarrollar en nosotros paciencia. La palabra griega para este término es la palabra hipopone, hipopone, que consiste según el diccionario en esperar persistentemente y mantener la fidelidad en medio de las circunstancias adversas o de prueba. Dice aquí en esperar persistentemente. o sea que cuando yo tengo una promesa cuando yo tengo una palabra de Dios pasen los años que pasen yo le creo a Dios y espero persistentemente y en medio de esto me mantengo fiel a Dios me mantengo fiel a la palabra a pesar de eso. Mi suegro mi primer pastor que ahora está morando con el Señor tenía un dicho que todos los jóvenes de aquella época nos aprendimos de memoria no es rapidez sino resistencia la clave es la resistencia la persistencia la paciencia hay quienes comienzan la carrera corriendo bien rápido bien rápido invierten toda la energía toda la fuerza que tienen en el arranque pero ya a mitad de camino se quedan sin fuerzas se desmayan en medio del camino y no llegan a la meta por lo tanto hay que desarrollar resistencia empezar empezar cuando se está acercando la meta acelerar el paso hasta llegar a la meta con paciencia dice la palabra que la prueba de vuestra fre produce paciencia así que todas estas situaciones todos estos problemas todas estas pruebas que Dios está permitiendo que tú estés pasando que tú estés sufriendo simplemente es parte del plan de Dios para desarrollar en ti esta virtud maravillosa esta manifestación poderosa del espíritu en tu vida que es paciencia y en tercer lugar otra de las instrucciones que da la palabra para correr esta carrera es poniendo los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe la palabra griega es la palabra aforao para poner los ojos en Jesús aforao una palabra compuesta que de apo lejos de y orao ver significa atención no dividida wow atención no dividida alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un objeto ustedes saben que a los caballos se les pone unas glíngolas aquí para que no miren ni izquierda a derecha sino que miren en todo el tiempo hacia adelante y no se distrae de igual manera el llamado que nos hace la palabra y las instrucciones concretas que nos da para esta carrera es que la manera de correrla con éxito no solamente es asunto de espojarnos de todo peso y del pecado no solamente es la paciencia sino sobre todo porque yo creo que esa es la pieza fundamental porque detener el que el poner los ojos en Jesús me va a llevar a mí a tener esa paciencia que necesito me va a llevar a mí a tener el poder para despojarme de todo peso y del pecado que me asedia el asunto es como dice el término griego forao es evitar toda distracción y mira si la carne y el diablo pone distracciones hay tantas cosas en el camino que nos quieren distraer para que no sigamos corriendo la carrera que tenemos en adelante con compromiso con entrega hay tantas situaciones tantas cortinas de humo que el enemigo nos lanza para que de momento quitemos la mirada en Jesús y las pongamos en otras personas cuántas personas comenzaron bien los caminos del Señor pero dejaron de poner su mirada en Jesús y la pusieron en el pastor en la pastora en el profeta en el apóstol en el maestro en el evangelista la pusieron en aquel líder en aquella líder en aquel salmista y luego ese salmista ese líder ese ministro cae le falla porque yo te aseguro una cosa yo se lo se lo he dicho a mi congregación si algo yo te aseguro iglesia es que yo te voy a fallar porque soy de carne y hueso yo me conozco y Dios me conoce a mí y estoy de pie gracias a la misericordia de Dios por su gracia es que yo sigo hacia adelante por su gracia que puedo celebrar 37 años de ministerio por su gracia porque si hubiese sido por mí ya yo hubiese caído hace tiempo pero su gracia me ha sostenido en la buena y en la mala y las veces que yo le he fallado al Dios él me ha levantado me ha perdonado me ha restaurado y me ha dado una nueva oportunidad para tener un nuevo comienzo y seguir hacia adelante por eso es que es muy importante no enfocarnos en el ser humano en no hacer del ser humano por más que Dios lo use en nuestro ídolo en no depender de ese ser humano sino depender de Dios porque tarde o temprano hay tanta gente que dejaron de congregarse que están decepcionados que ahora mismo están en tierra seca que realmente ahora están experimentando amargura de espíritu y de alma porque dejaron de poner los ojos en Jesús y lo pusieron en la iglesia en la institución en la organización en el líder y cuando la iglesia le falló cuando el líder le falló se hundieron se decepcionaron se amargaron se llenaron de rebeldía y de resentimiento cuando Dios no tiene culpa pero que le hizo X o Y líder no el ser humano falla pero Dios nunca falla él es fiel y si queremos llegar a la meta si queremos tener éxito tenemos que evaluar en qué estamos enfocados ahora en las redes sociales cuanto chisme se sabe se tira al medio y se publica que sea aquel pastor cayó que sea aquel y hay tanta tiraera en las redes sociales por doctrinas por conceptos cuando cae uno cuando alguien se equivoca cuando alguien se desvía rápidamente se conoce y la gente del mundo dice tú ves yo lo dije esos religiosos son unos hipócritas y luego el que está decepcionado que está en la iglesia dice es verdad yo voy a dejar de ir a la iglesia porque no vale la pena esta gente se roba a los chavos esta gente hace esto esta gente hace lo otro y no sabe que esa actitud lamentablemente es para su propio mal porque cuando tú te apartas de la congregación tiendes a enfriarte tiendes a dejar de recibir el alimento la nutrición necesaria por algo la palabra dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí envía el Señor bendición y vida eterna por algo la palabra constantemente dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre el enemigo quiere que tú quites tu mirada de Jesús y lo ponga en los defectos de los demás defectos tenemos todos yo tengo un millón de defectos yo tengo gente que lleva conmigo 37 años yo no sé cómo me soportan yo quisiera darle un trofeo un premio yo pudiese tener dinero para hacer un regalo este caro a cada uno de ellos porque se lo merecen yo no sé cómo me han soportado 37 años pero sabes por qué ellos siguen 37 años porque ellos en vez de enfocarse en las debilidades de David Abreu en las fallas de David Abreu se enfocaron en el Dios a quien David Abreu le sirve se enfocaron en el Señor que por su gracia llamó a David Abreu y los puso y los puso como pastor de sus vidas se enfocaron en el Señor yo te invito a que retornes si tú quitaste la mirada de Jesús y la pusiste en el hombre en el ser humano y estás decepcionado y esa decepción llenó tu corazón de amargura y resentimiento en contra de la iglesia y de sus líderes yo te invito a que vuelvas al Señor a que vuelvas a la casa esta vez poniendo los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe no te despide ni izquierda ni derecha no le sigas el ruego al diablo con todas esas distracciones chismes rumores aquello lo otro que el enemigo tira en el medio como columna como columna de humo para para entenebrecer el entenimiento de uno cuando cuando Pedro caminó sobre las aguas él se mantuvo caminando mientras tuvo su mirada puesta en Jesús quien lo llamó y le dijo ven y él se atrevió a salir de la barca y caminó sobre las aguas pero una vez que Pedro dejó de poner su mirada en Jesús y la puso en la tormenta y puso su mirada en el mar embravecido comenzó a hundirse no se hundió del todo como compartía mi hermano Christian Misch que es uno de los hermanos que llevan a cabo los devocionales que yo hago por la mañana en mi vida personal no no dice la escritura que Jesús lo hació de la mano y lo sacó no dejó que se uniera del todo y lo llevó a la barca a piso seguro pero no pongas tu mirada en los problemas no te enfoques en el problema no te enfoques en las circunstancias en las malas noticias en que si la recesión económica en que si la caída de la bolsa de valores en que si los bancos que están cerrando en que si la guerra de Ucrania son realidades pero si nosotros nos enfocamos en todo en todas estas situaciones que están ocurriendo en el mundo vamos a caer en un estado de nervios terrible nos vamos a llenar de ansiedad de temores no ante esas realidades pongamos nuestros ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y termina de una manera majestuosa estos versículos diciendo que otra de las instrucciones la cuarta instrucción considerad aquel dice aquí considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismos para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón consideremos todo lo que Cristo sufrió por nosotros todo el dolor todo el padecimiento que sufrió por amor piensa en lo que Cristo hizo por ti para que no te desanimes para que puedas para que no te canses sino que entiendas cuánto te ama Dios y lo que Él fue capaz de hacer para que eso te dé el ánimo para levantarte en medio de toda situación y seguir esa carrera así que recibamos en el nombre de Jesús nuevas fuerzas para mantenernos en la carrera y llegar a la meta dependiendo del Espíritu Santo sabemos que ya Dios hizo de su parte Él nos aseguró la victoria así que por medio de la fe vamos a apropiarnos de esa victoria oremos amado Dios te damos gracias porque nos ha llamado a una carrera a una carrera extraordinaria la carrera de la fe y nos enseñas a cómo correrla despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia que la corramos con paciencia que la corramos con nuestros ojos puestos en ti Jesús que eres el autor y consumador de la fe que la corramos considerando y no perdiendo de perspectiva tu sacrificio tu entrega tu amor y tu gracia hoy venimos delante de ti reconociendo que tú conoces nuestras debilidades nuestro cansancio nuestra frustración y venimos a ti para recibir nuevas fuerzas para continuar en el nombre de Cristo esta carrera que tenemos por delante ponemos nuestros ojos en ti perdónanos por haber desviado nuestra mirada perdónanos Señor perdónanos Padre hoy regresamos nuestra mirada a ti para mirarte a ti solo a ti no al ser humano que falla no a las circunstancias Señor que son temporeras sino a ti que eres el autor y consumador de la fe que eres el rey de reyes y Señor de señores mira a cada hermano y a cada amigo que escucha este programa o que de una manera u otra estará en contacto con la grabación del mismo Señor a través de las redes sociales Señor ministra nuevas fuerzas si hay alguien que se haya desviado que haya desviado su mirada de ti que a través de esta palabra Señor tú provoques que se torne a ti que vuelva a ti Señor para que no se quite para que en ningún momento se quite porque tú eres el que nos ciña de poder porque no es con nuestras propias fuerzas Señor sino con el poder de tu espíritu en el nombre de Jesucristo el Señor amén y gracias amén bueno será hasta el próximo jueves muchas bendiciones y que estoy seguro de que Dios te ha hablado como me ha hablado a mí bendiciones has escuchado el programa refrescando tu vida con el pastor David Abreu te esperamos en nuestra próxima edición el próximo jueves por aquí por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM y D93.7 FM se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Pilares W227 DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva el medio que te lleva y va a ser el medio que te lleva la memoria a la primera un saludo agúdillado y a la segunda total la primera